La quema de basura dentro del casco urbano puede traer graves consecuencias. Esto lo dijo el jefe de bomberos, Miguel Sánchez, al ser consultado por un hecho ocurrido el día miércoles en un sitio cercano al Club Hípico. Nos encontramos con una situación de una limpiada, un sitio donde estaban haciendo, donde dejaron las montañas de Tacuara y raíces dentro de ellas, ¿no es cierto? Y no sé quién ha prendido fuego en ese lugar, estuvimos ya una dotación, había bajado a las 3 de la mañana y como eso estaba con tierra y raíces, volvió a prendernos, ¿cierto? No sé de quién es el sitio, no sé quién estuvo limpiando, pero lo que sí te puedo decir es que no pensamos a veces en el riesgo que puede pasar, ¿no es cierto? Porque dejaron los montículos de rama y de todo tipo de suciedad, ¿no es cierto? Dejaron muy cerca de las casas que están ahí, inclusive el humo estaba molestando muchísimo a las familias de ese lugar porque al prender el fuego tampoco pusieron cuidado el viento, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que hacía de que las familias vecinas se sintieran molestas por este humo. La reactivación del fuego puede ser por varios factores, entre ellos el viento, también cómo se encuentra el clima, ¿esto fue lo que sucedió en este caso? Sí, sí, exactamente y ya te digo, de sí que estaba bastante apagado porque se fue a las 3 de la mañana y no había mucha llama, ¿no es cierto? Porque la tacuara, bien sabemos que tiene la resina esa que como que es explosiva, digamos, y sobre eso largas chispas, muchas chispas y eso puede ocasionar un incendio en una casa vecina, ¿no es cierto?, al estar el viento para ese lado de las casas. ¿En qué zona aproximadamente de nuestra ciudad se dio esto? Y mirá, eso fue en Tucumán y Caguazú aproximadamente, más te diría que sería por Libertador, al fondo, frente al Club Hípico, donde hay un tinglado que hace rato que veo que está ahí, porque yo soy también medio vecino de esa zona, ¿no es cierto?, y veo que ese tinglado está hecho, pero bueno, ahora se pusieron a limpiar el sitio y dejaron todo esto que ocasiona problemas porque si bien es cierto, quizás no sé quién lo habrá prendido, pero puede haber un chico que lo pueda hacer lo mismo, puede haber un grande que pueda decir, bueno, me molesta esto y lo prendo, pero no pensamos en el otro, ¿no es cierto? O sea, el hecho de ser un sitio privado no acredita tampoco a prender fuego sin tomar las precauciones convenientes. No, por supuesto, y te digo más, hay una ley que no se debe prender fuego, menos en el pueblo, ¿no es cierto?, pero bueno, no sé quién es que mueve esto, no sé esa parte, no sé, ¿no es cierto?, pero hay una ley que no se debe prender fuego y eso le ocasionaría una multa, ¿no es cierto?, por hacer este trabajo. Ya que estamos hablando de este tema, ¿cuáles serían las conductas a seguir? ¿Cómo debe hacerse para, bueno, deshacerse de ya sea ramas, pastos, que de una u otra manera hay que prenderle fuego, ¿no?, para extinguirlo? Exactamente, el problema es no hacerlo dentro de la ciudad, lo que tenemos que hacer es cargar todo lo que sea de ese tipo de material y llevarlo lejos, ¿no es cierto?, llevarle, tenemos el basural de nuestra ciudad porque tenemos, entonces ahí es donde se le prende fuego para que se termine esto, pero no dentro de la ciudad donde nosotros estamos haciendo daño al vecino y podemos ocasionar un incendio también de una vivienda, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que pensar un poquito más en el otro y no en nosotros, o sea, es pensar en el otro y a mí también me tocaría, ¿no es cierto?, pensar en el otro antes de hacer una cosa de esto. Cerrando de lo que es el comentario de esto que sucedió ayer, ¿se le va a notificar al propietario de ese lugar respecto a lo que aconteció para que no vuelva a ocurrir? Y mira, pasa que yo no sé quién es el propietario y si bien lo sabemos, sí, podemos llegar y charlar un poquito con ellos, ¿no es cierto?, porque no vuelva a ocurrir porque quedó, inclusive como ustedes vieron, unos montículos de ramas y de tacuara y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que puede ocasionar un incendio en una vivienda, como te digo, y lamentar eso sería lo máximo, ¿no es cierto? También te quiero decir algo, que tuvimos una salida en la ruta por la 127, por un llamado anónimo, ¿no es cierto?, porque hay veces que nosotros no podemos comprobar el llamado porque es sobre la ruta, entonces no podemos comprobar eso por el tema de señal y esas cosas, ¿no es cierto? Yo más que decirle al pueblo y a todo lo que llamen a bomberos que lo hagan conscientemente, porque nosotros hemos salido con nuestra unidad, una dotación de bomberos, y hacemos todo un movimiento que es inútil, ¿no es cierto?, y se hace gasto de combustible, personal que deja de trabajar porque todos tenemos nuestros trabajos particulares, entonces eso afecta también a bomberos porque si bien es cierto somos voluntarios, pero tenemos nuestras tareas y sería bueno de que el que llame, que sea consciente y que diga que cuando está ocasionando algo, ¿no es cierto?, que sea verídico. Y las llamadas de teléfono, que por favor, esto es un teléfono de emergencia y a veces lo usamos para hacer chiste, para hacer cargada, para hacer cosas de ese tipo, y a veces alguien está pasando por una situación difícil y nosotros por ahí tenemos que hacer muchas averiguaciones por ese motivo, ¿no es cierto?, porque tenemos muchísimas llamadas en las que son inútiles y entonces nosotros tenemos que hacer más averiguaciones porque no podemos tampoco salir a las carreras y nos encontramos con los que nos encontramos ayer, ¿no es cierto? En el caso que se comprueben estas llamadas falsas, ¿las personas que las realizan pueden terminar en prisión? Sí, por supuesto que sí, porque ellos están haciendo una falsa alarma, están haciendo perder tiempo, muchas cosas, muchas cosas que dependen de bomberos, ¿no es cierto? Y por ahí nosotros tenemos una dotación en la ruta y si llega a pasar algo acá, ¿qué hacemos? Tenemos poco bombero, ¿no? Es que tenemos cantidad de bomberos para decir, bueno, tengo dos o tres dotaciones en el momento que llame la sirena, ¿no es cierto?